¿Qué es el año de Bogotá? Aquí tenemos un grupo del Grupo de Energía y de la Arquidiócesis de Bogotá que inician con pie derecho el voluntariado en este año 2017. A ellos las gracias y a todos la invitación para que nos comprometamos todos a hacer un servicio por los más necesitados y DIPRON de la mano de unos aliados para construir un voluntariado, un servicio para los niños, para las niñas, para los adolescentes y jóvenes de Bogotá cada vez de mejor calidad. Gracias. 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 Gracias.